Hace un par de días teníamos un programa muy especial hablando de las diferentes formas que los estudiantes de nuestro país podían complementar. Yo creo que en los tiempos modernos, y quiero arrancar de una vez con este tema, y a raíz de la pandemia hubo como una necesidad de crear, bueno, estamos hablando desde el emprendimiento hacia acá, y la gente está cada día con más ganas de conocer, pero aparte de conocer y aprender, es poner en práctica muchas cosas que quizás lo habíamos aprendido en teoría, o que habíamos aprendido porque nos habían dicho, o porque a raíz del camino de la vida que nos lleva a aprender también, nos interesa seguir en este constante aprendizaje. Y sobre todo, nuestra universidad busca grandes alianzas, buenos convenios con estos profesionales que le dan esa fe a nuestra política, a nuestra visión y misión como universidad. Digo todo esto para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hace unos días atrás estuvimos hablando con Lourdes, nuestra coordinadora de la facultad, de la carrera, perdón, de fisioterapia, que de paso le mando un abrazo a todos los estudiantes, ayer estuvieron atendiéndome en una situación que tengo en la rodilla, y salí encantado, no solo del trabajo que estaban haciendo los chicos, sino del equipo, la equipación que tenemos en nuestra universidad. Dicho esto, quiero hablar con el invitado de nosotros, previamente estuvimos haciendo un par de conversas de su lugar de origen, pero también de la importancia de este proyecto, de esta empresa que está en nuestro país hace ya varios años, más de 10 años, y voy a presentar primero al director de operaciones de esta preciosa empresa, este grupo CTO, una empresa española, donde nosotros se encuentra David, voy a presionar, voy a tratar de mencionar bien el apellido, Yahweh Fernández, director de operaciones de Panamá. David, bienvenido desde tu casa, Humecid Radio, Humecid Informa. Primero que nada, ¿cómo llega esta empresa a Panamá, a este grupo CTO, y de qué trata el grupo CTO? Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme, es un placer estar con vosotros. Bueno, el grupo CTO es una institución educativa que surge precisamente hace 40 años, y cumplimos este año porque se funda en 1983 en España, y es una institución dedicada a la formación continua y de posgrado para profesionales de la salud. Bueno, originariamente, o en historia, esta institución, que las siglas precisamente son CTO, surge como un centro técnico de oposiciones, que es como se llama, porque cuando se constituye se dedica a preparar aspirantes a plazas de concursos públicos para instituciones públicas de España, tanto para la rama de Hacienda, que sería como el homólogo de aquí de Panamá, de la Contraloría de la República, como la parte más fuerte, que es nuestro buque insignia, que es en la parte de la salud, para residencias médicas. En este caso, para un examen que hay allí, que se llama el MIR. Es el MIR, es fuera de cámaras que te vas tratando de acordar el nombre. Exacto. Y este examen, bueno, que las siglas son Médico Interno Residente, es el examen que pone España para que, precisamente, los médicos, una vez finalizan la carrera, puedan especializarse en un área determinada. Entonces, nuestra institución surge, sobre todo hace 40 años, ante la necesidad de encontrar una forma de preparar a estos aspirantes que necesitaban recursos para poder superar con garantías el examen. Y a partir de ahí fuimos creciendo. En lo que es a fecha de hoy, tenemos aproximadamente unos 60.000 alumnos al año en todo el mundo. ¡Wow! Y es una institución que, a pesar de fundarse en España, ya crecimos en América hace 25 años, dentro de estos 40 de historia y de trayectoria, empezando por México, que, obviamente, de habla hispana es el país más grande, y posteriormente continuamos... Y la cantidad de habitantes también. Claro. Y posteriormente ya continuamos por Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Dominicana, desde varios países donde nos decís, ahora mismo también que tenemos oyentes. Y aquí en Panamá, concretamente, hicimos nuestra incursión en 2013. Si lo que es la institución cumple 40 años en Panamá con vosotros, cumplimos 10. Y estamos aquí en Ciudad del Saber, estamos cerquita también de donde estamos ahora mismo, que es donde están nuestras oficinas. Y nuestra capacidad actualmente, a nivel formativo, no solamente se centra en estos concursos de residencias médicas de cada país, porque preparamos no solo para el de España ya, preparamos para el de cada país, inclusive el de aquí, de Panamá. Que en Panamá, por decirlo así, hay dos. A falta de uno, que son las propias residencias médicas que tiene Panamá, pero también un examen que entró en vigor en 2014, que es el examen de certificación básica en medicina. Que es un examen del que, bueno, habréis oído hablar, por noticias que han salido, haces también. Y mi sobrina estaba, de hecho, en ese internado y me hablabas un par de meses atrás de esto. Claro, tuvo que pasar por ello. Es requisito imprescindible para acceder a este internado. Y desde que entró en vigor este examen como requisito obligatorio en 2014, pues también ayudamos a nuestros estudiantes a que puedan superarlo. A practicarse. Exacto. Y todo esto a través de una vía muy importante, que son las nuevas tecnologías. Lo mencionabas antes, de ahí de lo que hablaremos después, nuestra alianza GUMMECID, pero precisamente uno de los fuertes de nuestras instituciones que siempre hemos apostado por las plataformas virtuales, las nuevas tecnologías y los recursos multimedia como apoyo para nuestros alumnos. Yo comentaba hace un momento, amigos, de que todo se aceleró y todo se valoró. Así vi yo lo del tema de la pandemia. Este año, dos años, tres años, muchos vivieron dos, tres años. La gente se dio cuenta de que, mira, yo necesito prepararme más. Necesito. Se internacionalizó las situaciones. Si bien es cierto, usted tiene muchos años acá, la gente dice, wow, la pandemia ya podías dar clases o podías aprender a través de todas las plataformas que se crearon con gente de España. Hubo webinars y hubo... Entonces la gente entró en ese gusto, wow, ya no quiero solamente escuchar lo que me enseña en mi país, ahora quiero ver lo que me enseña una empresa prestidiosa como Grupo CTO, o quiero ver lo que habla. Yo fui una de las personas que estaba devorando en la palabra todos los webinars que salían de las grandes universidades, de todas las grandes empresas del mundo, que fue una de las cosas, voy a decirlo de una manera en otro más mal, las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia o los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. La gente se dio cuenta de que, claro, habían grupos y habían movimientos y habían grandes empresas internacionales a las cuales estaban a nuestro alcance y que nos podían ayudar a ser mucho mejores. Entonces, ¿es quizás esto lo que al final el Grupo CTO buscaba, o que buscaba mucho antes de la pandemia, obviamente, llegar a internacionalizar esos conocimientos? Sí, es correcto. De hecho, muy bien esa reflexión, porque es la que yo también hago, de que si se puede hacer una lectura positiva de la pandemia, lo único bueno que a lo mejor nos ha dejado es demostrar que existen vías alternativas, por ejemplo, de aprendizaje y de comunicación, que también haciendo esta reflexión, quizás antes de la pandemia estaban un poco denostadas, porque la gente tomaba un poco con recelo la formación virtual. Siempre todo el mundo abogaba por lo presencial. Si tenías esa alternativa presencial, todo el mundo la prefería. De hecho, nosotros siempre lo hemos vivido en CTO. Tenemos las dos vías, pero siempre el alumno tendía a solicitar la formación presencial. Y al final hemos visto que, si la pandemia ha trasladado estas costumbres y ha permitido a la gente descubrir este recurso, una cosa por la que siempre ha puesto CTO ahora resulta que es un valor en alza y estamos, la verdad, muy satisfechos de que por lo menos se haya valorado esa parte ahora mismo y que el mundo haya aprendido un poco también a que disponiendo de las nuevas tecnologías y de estos recursos se puede también lograr un aprendizaje y una actualización en los conocimientos. Y qué bueno, ¿no? Yo soy fiel creyente de que la educación virtual vino para crear. Todo lo virtual que ya estaba, vuelvo y repito, la pandemia aceleró el movimiento, sobre todo en nuestros pequeños países que quizás, como bien lo mencionas, teníamos ese recelo, esa quizás poca confianza, que sí, iba a pasos lentes y la pandemia, pum, aceleró. Bien, David, ahora, hablamos, hablaba yo hace dos días casualmente con Lourdes y de verdad, Lourdes, necesitamos dar a conocer las cosas buenas que hacemos aquí en nuestra facultad. Yo tengo tres meses en la parte de comunicación de nuestra universidad. ¿Quién me dice? Dice, David es la persona indicada. El grupo CTO con nosotros tiene un convenio, tiene tantas cosas que hacemos juntos y aparte de ellos, me mencionaba el mismo, es un grupo muy importante para el país. Así que te voy a poner en contacto con David. David, coméntanos dónde se empieza a tocar esa puerta domicil con el grupo CTO. Sí, nuestra relación con UMECID también quedará en el recuerdo porque surge justo un mes antes de que explotara la pandemia. Todo ese frago ahí. ¡Guau! Y fue precisamente a comienzos del 2020 y precisamente por otra división que es la que vamos a conversar ahora, que no solamente tiene que ver con la preparación para concursos de residencias médicas, sino también con la parte más de posgrado, de formación continua, que es con la que nosotros tenemos el vínculo con UMECID. Entonces, todo surge sobre todo por la parte en la que nosotros también actualizamos a médicos y también al gremio de enfermería, que es muy importante, en áreas específicas. Si hablamos, por ejemplo, del caso de médicos, tenemos diplomados y másters en áreas como, por ejemplo, cardiología, digestivo, endocrino, gestión hospitalaria, que es muy importante también, un máster también en medicina estética y de los últimos que hemos estado lanzando en urgencias médicas o en inclusive lo que es la industria farmacéutica y biotecnológica. Eso en la parte de los médicos. Todo esto lo tenemos avalado por una universidad española, pero es bueno también contar con alianzas como esta que tenemos con UMECID para poder acreditar y colaborar conjuntamente con las necesidades y el contexto de cada país y de ahí surgió esta alianza. Y también para reforzar el gremio del que te hablaba ahora, que es el gremio de enfermería, también muy importante, porque son un equipo al final, los médicos y las enfermeras, y tan importante y tanto peso tiene cada uno. Y en nuestra institución siempre hemos apostado por dar la misma importancia a cada uno de ellos y actualizarlos siempre en todas las áreas. Y en enfermería desarrollamos también unos diplomados virtuales. En total son 16, los tenemos en este caso también acreditados a través de UMECID. Y de ahí nuestra alianza y nuestra colaboración para introducirlos en el país en base también a las necesidades del personal de enfermería de aquí y de diversos gremios como ANEP, que es la Asociación de Enfermeras de aquí de Panamá, con quien nos reunimos también para valorar estas cuestiones. Qué bueno eso, ¿no? Y por eso, y contar siempre con un feedback para que ellas nos digan desde el gremio que necesitan y hemos desarrollado a través de nuestro y de UMECID, diplomados, por ejemplo, para enfermería, en la atención al paciente enfermo, al anciano, para heridas crónicas, úlceras por presión. Cada uno está muy focalizado o muy específico en un área concreta, por ejemplo, para profesionales que trabajan en el área quirúrgica, para matronas, que son las que existen partos. Todo un mundo. Sí, tenemos también para, uno que es para médicos y enfermeras, que son metodologías de investigación clínica, que es sobre todo para personas que realizan proyectos de investigación, tienen que manejar programas estadísticos como el SPSS y todo este tipo de necesidades que sabemos que están aquí vigentes y que fruto de esta alianza pues podían ser muy beneficiosas para el gremio de la salud, tanto de medicina como enfermería, surgió esta alianza con UMECID y desde el 2020 llevamos trabajando con un montón de alumnos. De hecho, hace tres semanas tuvimos en el Hospital Paitilla de Panamá un acto de entrega de acreditaciones a sus médicos del cuarto de urgencias, que se actualizaron precisamente a través de este diplomado de urgencias médicas que tenemos virtual entre UMECID y CTO y les dimos, pues bueno, obviamente el reconocimiento después del año de estudio que llevaron a cabo, que fue un año en el que estuvieron trabajando y actualizándose gracias, pues bueno, también a este soporte que es virtual y que es muy importante porque les permite compaginar sus obligaciones profesionales con el estudio y el aprendizaje en nuestro campus virtual. Y de ahí, pues, esta alianza que esperemos pues siga creciendo ahora sobre todo con el proyecto nuevo que hay en UMECID. Ahí venía yo, que es la Facultad de Ciencias de la Salud y que va a estar creciendo seguro que sabes incluso más que yo, ya Lourdes y yo hemos estado hablando, van a, por supuesto, van a aparecer nuevas carreras, nuevas capacitaciones y en todo eso pues esperamos seguir colaborando y creciendo con ellos. Y lo importante es el crecimiento constante, el constante aprendizaje. Soy muy creyente de la filosofía de nuestro rector que de hecho le mando saludos que está en sintonía. Igualmente. De ese constante aprendizaje. yo cada vez que puedo hablarle a los estudiantes y ustedes no me van a dejar mentir, yo le hablo de, yo tengo 27 años de trabajar en el medio. Empecé desde muy jovencito, 17, 18 años y una vez un joven, un estudiante de la Facultad de Comunicación de otra universidad me preguntaba qué es lo que te ha hecho mantenerte tantos años en televisión o en la radio o en el medio. ¿Cuál es el truco? ¿Qué te reinventas? Ahí está. De todo lo que dijiste creo que la palabra reinventar es la más importante. Pero también es el constante aprendizaje, aprender de las nuevas generaciones, aprender de la nueva tecnología, aprender de los otros profesionales, aprender, aprender y no parar de aprender. Y sobre todo la búsqueda constante de instituciones o de corporaciones que te ayuden a crecer también. Y creo que el grupo de ustedes por lo que acabo de escuchar, por lo que mencionó Lourdes, va hacia eso. Yo creo que nuestro país tiene una oportunidad maravillosa y cada vez hay más universidades y el caso de nosotros hablar de UMESIC porque es la que me atañe, crear esta nueva facultad es una muy, muy buena oportunidad. Para ustedes jóvenes estudiantes, yo les vuelvo y repito, hace un día, menos de 24 horas estuve en nuestra clínica de fisioterapia, yo soy deportista, los que saben, he corrido maratones, he hecho triatlones en el tiempo más joven y quería que una lesión, esa constante lesión me impedía o me ha impedido seguir en el deporte. Por casualidad la había hablando con Lourdes y me dice ¿Pero tú qué tienes? ¿Por qué esto y esto? Por eso no tenemos un equipo aquí. Yo dije, espera, espera, ¿cómo que tenemos equipo? ¿Cómo que tú trabajas con comunicación? No sabes que tenemos este equipo para rodillas en nuestra última generación y los muchachos han ido trabajando para... Yo entré y ayer salí extremadamente sorprendido y muy, una sorpresa muy grata, no solo del equipo, de ver las formas que los jóvenes estaban trabajando. Y tiene que ver mucho quizás con este tipo de convenios y reuniones que tenemos con empresas como la tuya. y seguramente haya cosas muy grandes por venir en las que, como decía, esperamos poder seguir trabajando conjuntamente porque ahora con la nueva Facultad de Ciencias de la Salud y las nuevas carreras que van a aparecer y demás, pues esperamos aportar también nuestra experticia y todo lo que llevamos desarrollando durante estos años para que con nuestros recursos y esta alianza conjunta pues eso repercuta positivamente en el desarrollo de todo el alumnado y sobre todo en una parte tan cambiante y que es tan necesaria a nivel de actualización como es la medicina y la ciencia que todos sus profesionales pues bueno, tienen que estarse actualizando tú hablabas de reciclarse todos tenemos al final que reciclarnos desde la parte de la comunicación nosotros lo vivimos a nivel empresarial con los nuevos canales el TikTok las redes sociales todo lo que hay que seguir refrescándose para llegar a los distintos públicos pero por supuesto los médicos y determinados profesionales que sobre todo tienen que ver con la rama de la salud tienen que estar muy pendientes de actualizarse y al final es algo que nos toca a todos ¿sabes qué? yo hablando yo soy una persona o yo soy un comunicador social a la carta cabal a veces yo voy pensando yo voy al cine y veo una película y le comentaba mi esposa ve la parte de lo yo estoy viendo la edición los guiones yo voy ah mira ya no se usa la técnica tal yo voy viendo consumiendo como la palabra devorar es la que me gusta todas las nuevas tecnologías voy a decir ah mira ya no hacen ya los guiones no lo leen mirando hacia un lado ahora ya veo que tiene aquí el otro y voy retroalimentándome pero algo sí y sí siento que ha cambiado mucho y lo acabas de mencionar David y voy a traer ese punto de volación que la comunicación social y siempre lo menciona ya no se ataña al comunicador social guardando todo el respeto del mundo y soy un comunicador social de la universidad de comunicación pero se ha expandido tanto el tema de las redes sociales y se ha vuelto comercial en el buen sentido de la palabra que hoy en día un abogado necesita tener su página y que de repente un community manager que le maneje la su imagen que le maneje la forma que va a hablar a un doctor cualquier cantidad de doctores tienen y profesionales de la salud tienen su propio canal de YouTube o tienen su propia Instagram o en TikTok consejos pero ahora también con los podcast se ha abierto los rangos de comunicación entonces sí hay que estar a la vanguardia no solamente de lo que ataña a su filosofía o a su trabajo en el caso de la salud también hay que ir ampliando los conocimientos de alguna manera poder llegar a las demás personas y lo acaba de tocar muy bien la comunicación a través de las redes sociales abrió ese compás y cada día hay más personas buscando este tipo de comunicación que también la pandemia aceleró y cada día cambia más rápido y cada día cambia cuando aprendes uno aprende a usar TikTok hace poco ya no habrás otra cosa que increíble ¿no? sí, sí es un mundo muy cambiante y no queda otra que estar pendiente en todos los ámbitos no solo en el educativo en todo lo que tiene que ver también con comunicación al final es una actividad 360 que es fundamental para cualquier institución para cualquier empresa y para poder cubrir las necesidades del público que lo demande hombre, David yo creo que para nosotros siempre es un placer tener a profesionales como ustedes y hablo de ustedes porque siempre yo sé que detrás aquí hay un grupo muy grande de profesionales que también están detrás de este grupo este grupo como bien lo dices 40 años bastante adelantado para los tiempos quizás muchas cosas han cambiado mucho agua ha pasado debajo de esos fuentes de esos ríos ¿qué consideras tú? me mencionaba la parte de la comunicación que ha y nueve años de vivir en nuestro país ha cambiado en cuanto al pensamiento del estudiantado y que ha podido vivir en este tiempo en Panamá bueno yo principalmente he percibido dos cosas una que ha costado lo que hablábamos antes es que el estudiante valore los entornos virtuales como una alternativa a la presencialidad para el aprendizaje y que vean que sobre todo yo creo que es el principal recelo que tenían que es un entorno en el que siguen estando acompañados no necesitas estar presencialmente en un aula para tener un tutor en línea al que puedas acudir en cualquier momento que tengas una duda una inquietud tener clases en vivo en streaming en las que tú puedes preguntar al profesor en directo sin tenerte que mover de tu casa y todos esos recursos es algo que no se conocía a priori y que cuando han ido viendo que eso se puede hacer y que de esa manera no están solos no es una formación como se entendía hace muchos años que cuando yo contrato un curso en línea estoy abandonado estoy delante de una casi soy autodidacta delante de unos recursos que yo tengo que leer cuando yo considere que me organizo como yo crea y que sin embargo pues el estudiante vea que si hay una institución preocupada por una metodología en la que se cree un calendario de estudio un estudio sobre todo dando un seguimiento pautado y que además haya detrás profesionales que te den un acompañamiento que la formación virtual puede ser personalizada y luego también por supuesto aparte de esto que es quizá lo que más peso ha ido adquiriendo la importancia también insisto de actualizarse y no de pensar que cuando ya has terminado una carrera ya lo tengo todo ya tengo todo adquirido ya simplemente es meterme en el mercado laboral y no es así y sobre todo son profesiones como las de la rama de la salud es todo muy cambiante constantemente hay avances en los que hay que estar al día y esa actualización es necesaria a través del aprendizaje y creo que eso también se han ido mentalizando poco a poco con la formación continua y la formación de posgrado en el ámbito de la salud de los profesionales de aquí de Panamá y estamos muy contentos por ello y nosotros obviamente como casa de estudio estamos muy contentos de empezar esta alianza con ustedes que seguro como bien lo mencionan va a crecer con la creación ya a la puerta de nuestra facultad de ciencias de la salud yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a tener de hecho aquí con nosotros en entrevista que vengas también con colegas y sigas hablándonos David en otra ocasión de todos los procesos cómo vamos qué se está haciendo las cosas buenas nuevas para eso estamos aquí en este HUMESID Radio y de verdad ha sido un verdadero placer algún mensaje que le quieras mandar a los jóvenes estudiantes bueno que nosotros estamos a su disposición junto con la institución con HUMESID para apoyarles en cualquier inquietud a nivel de aprendizaje que puedan tener sobre todo en la rama de la salud que es la que a nosotros nos corresponde y como consejo que siempre que es lo que hemos estado hablando ahora que siempre estén anuentes de todas las nuevas tecnologías de todos los cambios que hay de todo lo que se produzca en su entorno para que se puedan nutrir de todo el aprendizaje que puedan y que eso les convierta en los mejores profesionales de su área no solo en la de la salud de la que estamos hablando hoy sino de cualquiera de las disciplinas que puedan estar estudiando en este momento porque es lo que hemos hablado yo creo ahora al cierre que no basta solo con estudiar una carrera ahora cuando terminen cuando entren al mercado laboral verán que para seguir creciendo tienen que seguir aprendiendo que eso es fundamental es necesario y que la formación continua insisto sea parte de su día a día y que además no la vean como algo aburrido porque ahora no por nosotros hablo en general muchas instituciones se preocupan porque la formación sea dinámica entretenida y que el aprendizaje no sea por decirlo así un sacrificio sino una parte interesante del crecimiento personal de cada uno que bueno me quedo con esas palabras David también aparte de agradecer que nuestra visita esta interesante entrevista aquellas personas o aquellas instituciones que quieran contactarnos a ustedes para tener algún tipo de acercamiento como lo ha tenido un mesit donde pueden localizarlo pues sí como decía estábamos cerquita de aquí del estudio estamos es donde llevamos estos años en Ciudad del Saber estamos en el edificio Innova 104 es el que está justo al lado de la fundación misma de Ciudad del Saber a la entrada de las instalaciones aquí en Clayton y ahí en las oficinas es donde estamos tenemos un teléfono de contacto por WhatsApp o por llamada donde también pueden dirigirse a nosotros que es el 6378 2299 y ahí nos pueden contactar para cualquier inquietud que tengan sobre todo para temas relacionados con la parte de la salud que es a lo que nos dedicamos David David Yagüe Fernández director de operaciones en Panamá de Grupo CETO qué honor tenerte aquí David espero vuelvo repito no sea la última vez y que estas alianzas sigan creciendo y fortaleciéndose como debe ser el placer es mío muchas gracias bueno esto es parte de una entrevista de la que hemos empezado en este 2023 no solamente hablar de nuestros estudiantes sino también de hablar de todas aquellas personalidades instituciones empresas que andan detrás de la formación de nuestros jóvenes estudiantes y también por qué no de lo que es el profesorado y administrativo de aquellos que trabajamos en las diferentes ramas de esta universidad que cada día crece más cumple 19 años este año y en los 18 que ha tenido anteriormente va en eso en busca de la vanguardia en busca de las cosas que hacen diferentes a nuestra casa de estudio nuevamente gracias David y espero que no sea la última vez un trato por supuesto no el placer es mío vámonos con más vámonos a un pequeño cambio de regreso venimos con mucho más en esto un besito informa para el día de hoy viernes aquí transmitiendo en vivo desde Ciudad de Saber Ciudad de Panamá regresamos en breve ¡Gracias!